Con Argentina auspicio de Cooperativa Rural de Electrificación, CRE, su cooperativa. Corpagro, soluciones de negocios agrícolas, toda para granjas agrícolas y cocinas. Construir servicios integrales especialistas en vidrios y carpintería de la web. Supermercado Fidal, barato de verdad. Presentamos un minuto de la historia cruceña. ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a un minuto en la historia cruceña. Continuamos presentando personajes importantes que hicieron mucho por Santa Cruz. Hoy vamos a conocer a un súbdito alemán que proyectara el ferrocarril que uniera el oriente con el occidente. Mucho trabajo tuvo que hacerse para hacer aprobar este proyecto que lamentablemente, después de su muerte en 1925, dos años después, se aprobara en el Congreso para su ejecución. Sin embargo, obviamente intereses que siempre han primado en proyectos para Santa Cruz decidieron el abandono del mismo dos años después de su inicio. Hoy hablamos de Hans Greter. Hans Greter. Nació en Alemania en 1870, fallece en La Paz en 1925. Ingeniero y empresario principal promotor de la ferrovía Cochabamba-Santa Cruz. Fue contratado por el gobierno en 1920 para realizar los estudios de un ferrocarril que une el oriente con el occidente del país. Luego que abandonara el proyecto el ingeniero Miguel Rodríguez. Asumió al año siguiente la dirección de la comisión organizada para ese efecto y estudió la región para justificar la inversión. Demostró al Congreso y a la opinión pública la importancia de conectar a Santa Cruz con el resto del país. Y también se esforzó en demostrar la inviabilidad de construir un ferrocarril hacia el Chapare, que era la intención de varios parlamentarios. La Convención Nacional de 1921 votó a favor de construir una carretera y no un ferrocarril, provocando la reacción de Santa Cruz, en donde se generó el movimiento Ferrocarril o Nada. Al final Greter logró convencer a la mayoría parlamentaria al plantear un proyecto que combinaba las diferentes posiciones poniendo un ferrocarril hacia Santa Cruz que convertiría a la localidad cochabambina de Ayquile en nudo ferroviario. La vía continuaba hacia Santa Cruz al este, hacia el Chaco en el sur y hacia el río Ichilo al norte. Era el proyecto denominado Estrella, por sus ramificaciones. Para fines de 1923 el proyecto de ingeniería estaba terminado, pero solo en 1925 el Parlamento aprobó la propuesta presentada por Greter, quien inmediatamente se dirigió a Nueva York, en donde consiguió un precontrato con la empresa McKenning. Al regresar a La Paz en octubre de ese mismo año, a los dos días falleció afectado por la altura. En Santa Cruz su muerte fue sentida, pues se temía que el proyecto se abandonaría. Finalmente en 1928 se puso en marcha la obra ferroviaria por la que tanto se esforzó Greter, pero esta se abandonó dos años después.